Al compadre este norrieteño, aquí les vengo a cantar Un corrido de alto rango, pa' un gallo de gran lealtad Jesús Rey, ese es su nombre, por el chino conocido Desde muy temprana edad, él emprendió su destino Defundido en triunfar, hasta lograr su objetivo Ahora da gracias a Dios, y a sus padres tan queridos El que persevera alcanza, dice un dicho eficaz Y ese sueño lo ha logrado, trabajando sin parar Pues pa' triunfar en la vida, hay que saberse rimar De Bota y de Tejana, anda por todo lugar En su truca o en su carro, el chino al cien está Escuchando su corrido, al estilo Michoacán Siempre ha sido muy alegre y querido por igual Saludos hasta su estado, y a su pueblo natal El chino siempre ha dicho, soy un gallo muy jugado Mis respetos para todos, se los digo de antemano Por la buena soy su amigo, por la mala soy pesado Siempre anda bien alegre en diferentes terrenos Recordando aquella infancia, alegre siempre es sereno Anda siempre pa' delante, el chino siempre es sereno Aquí terminan los versos que acabo de relatar Mil saludos bien sinceros, de mi parte en verdad Siempre puro pa' delante, bien al tiro hay que andar Gracias por ver el video Gracias por ver el video